mis chambrositos aquí de regreso con el rico chambre son jugón verdad aquí nuevamente verdad con ustedes la mini chambrosa y tenemos rico chambre miren gente los chambres que el chambre que le traigo ahora es cosa seria gente así que miren pónganse buxo buxo como dicen un tiktoker vaya miren gente les vamos a hablar acerca de una entrevista una entrevista bien ay no yo me quedé con la boca abierta y entrevista ustedes la pueden ver completita verdad en el canal de gerber bass así se llama el muchacho el canal de youtube a donde subió esta entrevista y entrevista nada más y nada menos que don josué delgado verdad que es un youtuber de santana al muchacho lo hemos visto verde en colaboraciones con el gordo de soy a city verdad y con el youtuber salvadoreño verdad que son así los mamás también ha estado con los otros bichos los invitados a santana bueno él se lleva con todos los youtube del señor se ve bien buena onda verdad el canal de él se llama camila y josué delgado verdad por si ustedes no los conocen que yo creo que los conocen de señores bien conocidos vayan miren en las entrevistas todo estaba súper nice todo estaba súper bien verdad en la entrevista del mentado gerber le empezó a hacer preguntas a josé delgado de este mundo de los youtubers verdad y de todas sus cuestiones verdad ustedes saben que el señor este tiene bastantes seguidores tiene 37 mil por ahí anda verdad entonces él empezó a contar todas sus hazañas y sus aventuras pero lo que realmente nos sorprendió todo verdad es que en una de esas menciona nada más y nada menos que nina si nina la chica quedando a la chica japonesa verdad que ha venido a aquí al salvador y que anda arriba para abajo con atilio larín verdad con los larín anda grabando ella vaya bien yo me quedé con la boca abierta gente que cosa verdad que momento es eso verdad de esa entrevista de ese muchacho vaya mire el contó de que la primer persona con la que nina se comunicó cuando venía a salvador fue con él ustedes y que nina sólo tenía dos mil seguidores en ese entonces entonces vino él y de buena onda dijo a chica japonesa verdad o sea para que venga a conocer mi salvador y todo va me voy a dar unos vueltines va para que conozcan a los santana va bien chulos vaya entonces él dice que la fue a recoger y anduvo sacando vídeos con ella que es cierto a los vídeos ahí están en el canal de él que él anduvo arriba para abajo mostrándole ahí a nina todo verdad todo de santana y lugares así emblemáticos vaya miren entonces viene josué delgado y dice que nina ahora que se ha hecho famosa y que ya no cuenta con dos mil seguidores no que cuenta con el mundo ya ni le dirige la palabra a la muchachita que él ha escrito y miren ni les pasteles no le responde verdad o sea olvidesión total porque pues porque nina ahora ya no tiene dos mil seguidores tiene 57 mil seguidores miren cómo cambia la situación dice él que bueno él dice que ayuda a la gente también verdad así como lo ayudaron a él dice que a él lo ayudó este muchacho youtuber salvadoreño y también soy así que soy así tiré de un levantón horrible dice y que les agradece y él apoya a la gente que lo busca dice siempre también verdad entonces que le parece extraño que lamentada muchachita estaba grabó con él y los vídeos de ella no lo subió verdad y él si subió los de ella entonces dice él como dice bueno ni modo haber descontenido de cada quien verdad pero mala onda porque no lo subió verdad porque eso haría que él subiera un poquito más o sea ayuda ayuda quiere ayuda verdad pero bueno él dice que ahora ni le contesta los mensajes ni nada o sea lo usaron se siente usado él no dijo eso verdad sólo mencionó que ella no había subido los vídeos verdad donde este de él porque eso también ayuda verdad gente si usted tiene más seguidores que los demás y los anuncios pues eso hace que la gente vea su contenido también verdad vaya a su canal o sea ayuda y ahora ni le contestan miren qué cosa usted dice que él fue quien le presentó a soy a city también así que también le debe eso miren y que cuando ella estuvo con soy así haciendo los vídeos ahí fue donde el canal de ella subió un montón todos sabemos que él que el gordo este de soy así tiber de buenísimo para eso usted esté usted le pega a él y va sube verdad rápidamente porque el contenido de los a la gente le gusta vaya miren entonces ella dicen que subió un montón es que ya después ya ni le contestaba a las mentadas llamadas o no ni los mensajes donde le preguntaba que porque no había subido lo pidió amablemente va miren gente ay no qué cosa usted hay que yo le creo al señor porque sinceramente no tiene por qué estar mintiendo verdad don josué siempre ha mostrado en su canal pues vídeos así bien chivo o sea de turismo y toda la cuestión verdad él y su familia y él se lleva súper bien con todos los youtubers que yo he visto él siempre buena onda verdad esté bien amable el señor y todo no tendría por qué estar mintiendo verdad no será que mina pues ya se olvidó de todo lo que tuvo que pasar obviamente verdad aún no les cuesta bien eso de tener canales cuesta gente o sea subir verdad que la gente lo mire a uno y que lo aprecie cuesta verdad y es obviamente ahora que anda con atilio de arriba para abajo no ha subido un montonazo gente si es que ha sido drástico vieran cuántas vistas tienen esos vídeos sus sus 500 dólares quizás diarios no saca gente no me digan así eso es cierto eso es cierto porque ellos si ganan plata ahí se saca plata les voy a enseñar un día las estadísticas cuánto ganan los youtubers si ustedes quieren ese vídeo pues dejenlo en los comentarios yo lo yo se los traigo aquí verdad chavacanes vaya miren así la cuestión gente y eso no fue nada porque en eso también mencionó nada más y nada menos que cártir nuestro peruano favorito de aquí en el salvador vaya miren dice de que él una vez le dijo a cártir le escribió dicen una vez varias veces verdad pero una vez lo encontró pues le dice de que por qué hubieran grabado vídeos juntos verdad él escribió y todo y dice que en él es pasteles pero ni lo vio dice ahí lo dejó ni en visto lo dejó para que le digo más entonces dice que un día lo encontró y lo saludó y le dijo y cuando vamos a grabar que no es que hagamos un vídeo junto una colaboración verdad entonces le dijo a ratos papi a ratos papi o sea no le dijo y dice el bueno quizás yo no llevo no las expectativas obviamente de los seguidores que cártir necesita o sea que si usted quiere colaborar con cártir ya tiene que tener el millón ay no qué terrible ay miren esta gente usted y son extranjeros verdad mira yo no digo nada verdad o sea cada quien trabaja con quien quiere verdad hace vídeos con quien quiere y hace lo que quiera con quien quiere porque es la vida de cada uno pero mira ahí nos fijamos gente y la gente aquí más que todo apoya a los internacional nadie apoya a los de aquí mismo es cierto que a veces algunos canales dan mucho que desear verdad pero mira cosas serias no salieron firmitas verdad los extranjeros yo no quiero meter cizaña quien soy para juzgar verdad pero imagínense no hacen colaboración si no van de cierta cantidad creo yo que de 100 mil para arriba va porque estos bichos si tienen seguidores verdad se siente que le van a robar esos seguidores ya ven a gente verdad este cartis aprovechó de los de chaveta ahí ya lo veía un montón de salvadoreños la verdad no yo creo que él tenía más verdad no sé cómo es el asunto la cosa es que tiene que tener una cierta cantidad para que colaboren y dice josué que él sólo tenía sólo tiene 35 mil y como pues 37 mil algo así tiene el señor pues como pues va a colaborar con él quizás cuando ya tenga el millón vaya miren así la situación con esta cosa yo no soy quien para juzgar pero ustedes saquen sus propias conclusiones verdad y pregúntense a sí mismo verdad vale la pena vale la pena el contenido de todos es muy bueno la verdad mire tampoco hay que hacer malo el contenido de vista contenido de la mina que anda haciendo con estos larín pero yo yo le siento más a los larín obviamente verdad ellos ellos tienen el top aquí ahorita en vistas de youtube este y son los que tienen mapa y este y he visto también el de cárter que también es bueno pues o sea vamos a lo que vamos ellos no quieren colaborar pues ya son todos ellos verdad pero él nos dejo en claro en esta entrevista si ustedes la quieren ver completa vayan al canal de este señor verdad el verba se llama el muchacho verdad y está la entrevista completa verdad porque hay que darle crédito a quien crédito lo merece verdad en el canal de youtube pueden ir a buscarlo aquí resumido el chambre les traigo y con este chambre sonricón picón infernal nos vemos en el próximo vídeo que espero sea muy pronto chambrocito ustedes suscríbanse compártanlo bye bye